¿Qué tal gente bonita? Soy Martín, vocalista del grupo. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Paco Sánchez, tecladista del grupo. Y los invitamos para que nos visiten en el canal de YouTube Donal y Films. Fidel Sánchez, segunda voz, un saludo para el Estado de México. Gente bonita, yo soy Beto, baterista del grupo. Hola, soy Luis Sánchez y toco teclados. Hola amigos, soy Vera y toco piano. ¿Qué tal amigos? Soy Yuli y toco la toma. Yo soy Martín y toco percusión. Y todos somos... ¡Deseo musical! Ayer iba llorando, yo la vi, iba llorando. ¿Quién sabe qué pena en su corazón. Y yo quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando. Ayer iba llorando, yo la vi, iba llorando. ¿Quién sabe qué pena en su corazón. Que vuelva a mis brazos, yo la puedo hacer feliz. La amo, no debes sufrir. Que vuelva, como antes de nuevo junto a mí, la quiero ver sonreír. Y esto es Deseo Musical. ¿Quién sabe qué pena en su corazón. Ayer iba llorando, yo la vi, iba llorando. ¿Quién sabe qué pena en su corazón. Que vuelva a mis brazos, yo la puedo hacer feliz. La amo, no debes sufrir. Que vuelva, como antes de nuevo junto a mí, la quiero ver sonreír. La amo, no debes sufrir. 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 La amo, no debes sufrir.